La gente enamorada, al estilo de Jesús Guevara Yossi Marcahuasi, no deje que se muera nuestro amor, ¡díselo! Para orejitas ahí en el cielo, la gente de Fonavi y la cuarta etapa San Martín ¡Buena! ¡Buena Chichero! ¡Y su casa Chucco! ¡La gente de Pabellón 3! ¡Cristorre de Cachiche! ¡Vamos, licinio! ¡Farquito Zuní! ¡Bumba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Buena Chabela! Recuerdo cuando me decías, te quiero amor Todo era huido y no quise despertar El tiempo está pasando, todo está cambiando Los caricias se terminaron Los trambores se van muriendo Lucianita, Chabela, Fiorella, Arnold, Efraín, figurita La gente mejor, la puleta y la perú Buena figurita Luciana, Chabela, Fiorella, Arnold, Efraín ¿Cómo dice mi gente chévere de Ica? ¡Díselo! No, no, no dejes que se muera nuestro amor No, que, no, que, no No dejes que se muera nuestro amor Ven, que quiero hablar de amor Ven, que quiero hablar de amor Ven, chiquilla, ven Que quiero hablarte de amor Para Chucos, para Dios en Tres, que te reglan a Chiches Buena, Chichero Y si no vienes Ay, Chichito La gente, Tres, go Toma Tomalo Toma mi gente, toma Buena, Chichero Para su causa, Chucos Bavión 3, Guitarela y Cachiches Buena, Chichero Willy Cabrera Giovanna Giovanna Vera Recuerdo cuando me decías Te quiero amor Por la audiencia y no quise despertar El tiempo está pasando Todo está cambiando Tus caricias se terminaron Nuestro amor se va a morir No Ica, Perú Soy de los guasiamigos de Ica, Perú Para mi cosita, para abajo, mucho cariño Elvis ¿Cómo dice Ica? No No dijiste que se muera nuestro amor Lo que no, que no, que no, no dejes que se muera nuestro amor Ven, que quiero hablar de amor Ven, que quiero hablar de amor Susi y Brigitte Ramón Tómalo Saludos para la gente chévere Buena, Luis Para Deniz El popular burrito de Parcona La gente chévere Pul angelito toda la vida Buena, Luis Deniz El popular burrito Gente chévere, rico en Parcona La gente pulenta Gente activada Hay que seguir tomando Mi gente Hay que seguir gozando Para mi gente La perrera Con mucho cariño ¡Pum! ¡Pum! Porque te quiero con todo el alma Te quiero, te quiero, te quiero Porque te quiero Te quiero, mi amor Para Vicente La Perrera Buena, Cachete Cigarrito Roger Pierina Chucky Angélica Dani Y Mariela Anaís Y Paguito La Perrera Gente chévere Barrio de Narcos ¡Toma! Cada día que pasa Cada hora o minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más La distancia no hay tiempo Que temblore un santo Que en vida que te digan Te quiero, te quiero Que en vida que te digan Te quiero, te quiero Buena, Chichero Y su causa Marito Con mucho cariño La gente Estante en el codo ¡Toma lo! ¡Que se tabú! ¿Se cansaron sí o no? ¿Se cansaron sí o no, mi gente? Hay que seguir con los mejores textos De Jesús Emanayosi Y su grupo, grupo Marca Oasi Mi gente Chévere De Inca, Perú Porque te quiero Te quiero, te quiero Mi amor Escúchalo bien ¡Toma! 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 ¡Tómalo! Hay que pasar por la cantina Mi gente Hay que pasar por la cantina Y seguir tomando Arriba, mi gente Arriba Arriba, mi gente Arriba Arriba, mi gente Arriba Arriba Arriba, mi gente ¡Uy! La gente de Díaz Sieta, Camayo Buena, Negra, Angélica La gente De Jolani, San Martín La gente por ella Amor, te amo De verdad Con el alma Con el alma yo te amo Te amo con sinceridad Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nadie No habrá nadie Que pida que te diga Te quiero Te quiero Escúchalo mi amor Por eso es que en el mundo No habrá nadie No habrá nadie No habrá nadie Que en vida que te diga Te quiero Te quiero Para Selena La gente recontra pulenta La gente De Cogotate, Perú La gente pulenta La gente que sigue tomando Sigue tomando Sigue tomando Sigue tomando Para mi amiga Mi amiga Talía Con mucho cariño Buena papacito Buena papacito El chico selfie Para Vicente Yala La señora Cati Para Débora Para Rosana Para Diana Para la gente De Fona Y San Martín La cuarta etapa Para Felipe González Allá en el cielo Con cariño Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos Buena Chichero ¿Cómo dice mi gente? Comparte el pan De cada día Ahora que en vida Vale mucho más El alcance que Brindas a tus padres Un rato serás Recompensado Con el cargo más Nunca te olvides De tus semejantes Demuestra tu malidad Ahora que papá Ahora que mal Necesita de mí Apoyados De corazón Buena papacito Para Rosana Diana Mañana cuando me muera Cerré mis ojos Para siempre Ya no volveré Así me lleven Mi coronas Quiero a mi tumba Escúchalo bien Quiere a tu padre Y a tu madre Para Paola y Maribel La gente de la zona azul La gente de la zona azul de Parcola Con mucho cariño Paola y Maribel Tomalo Toma 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 Tomalo mi gente Eso sí Alex Ceballos Amplificaciones Buena promoción Como dice mi gente Comparte el pan De Gaia Ahora que en vida Vale mucho más El alcance de Grita a tu padre Y pronto serás Recomenzado Con encargo más Nunca te olvides De que se me cante Demuestra tu malidad Ahora que papá Ahora que mamá Necesita de ti Apoyados De corazón Apoya a tu padre Y a tu madre Ahora que está en vida Todo se mira Oye mamacito Somos Rosana Como dice mi gente Chávez de Ica ¡Fuerte! Mañana cuando me muera Cerré mis ojos Para siempre Ya no volveré Así me llevé El camón El champán de oro Mañana cuando me muera Cerré mis ojos Para siempre Ya no volveré Ya no volveré Así me lleven Mil coronas De nuevo en mi tumba Para Zapito Ahí en el cielo De ese hijo pelón Con cariño Arriba Alianza Y a Borilla El trono Saludos para Paola Buena Paola Kimberly María Paz Para Luis Carter Maribel Juan Juan Churulo Buena Juan Churulo Para Dennis El popular Burrito La gente Parcona Full Zona Sur Rrrrrrrrrr T més Bèo Isso Fechar Niño Tan Fechar ¡Gracias!